Bienvenidos. En las últimas horas se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, máxima competición a nivel Sudamérica, que puso a los tres equipos que representan a Bolivia en el torneo ante elencos que fueron ganadores de este certamen, además del vigente campeón palmeiras y de atlético paranaense actual monarca de la Copa Sudamericana que visitarán tierras bolivianas de acuerdo al calendario. Independiente de Sucre, actual campeón del fútbol boliviano tendrá su debut absoluto en este torneo, ya que nunca antes en su historia había llegado a conquistar un título en división profesional hasta 2021. Ahora volverá a ser internacional tras 23 años de disputar la extinta Copa Comebol en 1999, donde se enfrentó a talleres de Argentina. En aquella oportunidad alcanzó jugar una Copa Internacional tras salir en la cuarta posición del torneo local. Esta vez en la que es debutante de la Comebol Libertadores formará parte del Grupo A, donde se enfrentará a nada más y nada menos que Palmeiras, reconocido equipo brasileño que ganó en tres oportunidades el trofeo máximo de Sudamérica y con el detalle de que es el vigente campeón y triunfador en las últimas dos ediciones, además que fue parte de este certamen en 22 oportunidades. Independiente de Sucre también tendrá la visita en la capital del cuadro eléctrico ecuatoriano Emelec de Guayaquil, que participó en 29 oportunidades jugando la Copa, y el venezolano deportivo Táchira que tiene 25 presencias en este torneo internacional, además de haberse enfrentado a Always Ready en la pasada edición. La serie es relativamente accesible para Independiente, teniendo en cuenta que en otros grupos, equipos brasileños y argentinos compiten en la misma instancia siendo favoritos para avanzar de fase. Existe optimismo en el cuadro de la capital para realizar una buena representación en esta instancia que verá rodar la pelota desde el mes de abril. Ahora lo que se tiene que hacer es trabajar, sabemos que todos los partidos, sea el equipo que sea va a ser difícil, hay que jugar en la cancha, dejar todo lo que se tiene que dejar, entonces creo que ahora los chicos están ya con la seguridad de darse íntegros en los entrenamientos y tanto también en los partidos que se vienen. Uno vive siempre en la vida teniendo ilusiones, hay que pensar de que uno puede ir para adelante, la ilusión y la esperanza es lo último que en la vida se tiene que perder, entonces hay que trabajar fuerte, eso es lo que tiene que hacer ahora Marcelo Robledo, enfocarse en los partidos de la Libertadores y Dios mediante ya nos irá paso a paso e iremos viendo qué es lo que le pasa al club independiente. Estábamos esperando eso y bueno, se dio, así que la verdad que tranquilo, contento y he disfrutado del licha. El licha que disfrute, que creo que va a venir un grande de grandes, campeón de campeones como digo, como es Palmeira, un grande de Ecuador también, otro grande de Venezuela, Táchira, así que hay que disfrutar, no hay otra. La verdad es que el licha independiente tiene que disfrutar, después de tanto sufrimiento, ahora se encuentra con todo, con el ascenso, con un campeonato y copa, entonces la verdad es que el licha que lo disfrute, que lo disfrute, que se dedique a disfrutar, que no se dé llenar la cabeza por los demás, esto es para disfrutarlo al máximo y que se quede tranquilo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para salir a representar y a luchar por nuestro club. El grupo B de la Copa Libertadores tendrá como integrante a Diez Trongues, que en su participación número 28 en el torneo máximo de clubes en Sudamérica, llega tras superar dos fases previas, eliminando en primera instancia a Plaza Colonia de Uruguay y posteriormente a Universidad Católica de Ecuador, que eliminó a Bolívar en la fase 2. El rival más complicado en la serie del Tigre en cuanto a nombres y antecedentes es el club brasileño Atlético Paranaense, campeón actual de la Copa Sudamericana y subcampeón de la Libertadores en 2005, al que ya se enfrentó en 2014 y lo dejó fuera de competencia en una regular campaña al mando del entrenador nacional Eduardo Villegas. Sin embargo también forman parte del grupo Libertad de Paraguay, elenco al que el Tigre ya enfrentó en 2019 y 2020 con resultados desfavorables, ya que no pudo ganar al denominado cuadro gumarelo en ninguna de las oportunidades en las que llegó a la paz. Además de Atlético Paranaense y Libertad, se une también al grupo el Caracas Fútbol Club Venezolano que visitará la sede de gobierno y será su vigésima primera participación en el máximo torneo de clubes en Sudamérica. Existe optimismo y esperanza en el Tigre para llegar a octavos y continuar la hazaña que inició desde la fase 2 en la Libertadores de esta gestión. Sabemos que sea quien sea que nos iba a tocar, iba a ser bastante difícil, por lo cual nosotros nos venimos preparando bien para ello, venimos con la iniciativa desde un inicio. Hoy por hoy tenemos la fase de grupo que la vamos a aprovechar al máximo y esperemos que las cosas se puedan dar de la mejor manera. Al ingresar a la Copa Libertadores se nos iban a pesar un poco los partidos, así que contamos con un grupo bastante bueno, bastante amplio y de mucha calidad, así que como lo dije anteriormente tenemos dos equipos muy competitivos, los cuales sea quien sea, de mis compañeros les toque estar, lo va a ser de muy buena manera y esperemos no bajar en ninguno de los dos campeonatos. Cada jugador busca llegar a esta clase de partidos, a esta clase de copas, es lo que siempre sueña uno y a pesar de que ya este club siempre clasifica a la Libertadores, siempre es lindo poder jugar esta clase de partidos, así que lo vamos a disfrutar al máximo, pero no solo queremos estar, queremos competir, así que nos vamos a seguir preparando de la misma manera para encontrar nuestra mejor versión y lograr el objetivo que es pasar a la fase. Sabemos que todos los rivales que están en fase de grupo son todos difíciles, nos ha tocado un grupo complicado con un equipo brasileño, un paraguayo y un venezolano, tenemos viajes importantes por delante y nos tendremos que preparar de la mejor manera para hacer valer nuestra localía y hacernos fuertes aquí en el Cines. Always Ready, equipo que clasifica por segunda vez consecutiva a la fase de grupos en la Copa Libertadores y cumplirá su tercera participación internacional a lo largo de su historia, pasó a integrar el grupo E, también denominado como el grupo de la muerte, al estar compuesto por dos excampeones y un ex subcampeón. Encabeza la serie el plantel argentino Boca Jr., seis veces campeón, que volverá a la paz luego de jugar en 2021 frente a The Strongest y ganar en el estadio Hernando Siles. Inclusive la prensa argentina ya llamó a Always Ready el River de la altura, en alusión al parecido de la camiseta entre ambos clubes y la histórica rivalidad de Boca con el club que lleva también una franja. Corinthians, campeón de la edición 2012 de la Libertadores, que además venció en la final a Boca Juniors en aquella oportunidad, será otro de los rivales del cuadro de la banda. Cabe señalar que el denominado equipo del pueblo en Brasil es uno de los más destacados y que más hinchada tiene, por lo que junto a Boca Juniors son los favoritos para avanzar a octavos. El colombiano deportivo Cali completa el grupo E de la Copa, equipo que fue subcampeón el año 1978 y 1999, siendo también un rival de cuidado en esta instancia en la que Always Ready afrontará un difícil reto y no sería nada despreciable aunque sea terminar en la tercera posición y así continuar rumbo en la Copa Sudamericana. Boca, Corinthians, Deportivo Cali son equipos que internacionalmente siempre han representado bien a sus países. Han sido campeones de Copa Libertadores y tienen un prestigio muy bien ganado y hoy mismo para llegar a esta competencia internacional pues han trabajado mucho, fuerte y bien y tienen jugadores de muy alto nivel. Son rivales fuertes en Boca y Corinthians sin desmerecer al Deportivo Cali que yo digo que el fútbol colombiano tiene un alto nivel y ese factor pues tenemos que cuidarlo. Desde luego no subestimar para nada. No hay rival fácil en esto, todos son difíciles, todos son fuertes y tenemos que trabajarla muy duro para intentar una posibilidad de clasificación. Hacer respetar nuestra localía, nuestra casa. Creo que tenemos las posibilidades, los instrumentos, los jugadores en este caso, la calidad de ellos para poder lograr o intentar ganar todo en casa para después ver la posibilidad de sumar algunas unidades de visitantes. Bueno, creo que ahorita todos dan por muerto a Oliver Ready, es un grupo difícil, pero estoy seguro que vamos a poder cumplir el objetivo. Bueno, creo que siempre nos ha tocado al club Oliver Ready el camino más difícil, el camino más largo, así que la confianza y la fe intacta en que vamos a hacer una buena copa, haciéndonos fuertes sobre todo de local, que eso es lo que hay que apuntar. Boca también va a tener un grupo difícil, Corinthians también, porque va a tener que venir a jugar acá, no creo que esté muy a gusto de ello. Obviamente que jugando en Villingenio nos sentimos mucho más fuertes, pero estoy seguro de que en el Hernando Siles podemos hacer un fortín para nosotros en esta Copa Libertadores. Estoy convencido de que haciéndonos fuertes de local podemos pasar de fase, que es el objetivo. Seguramente será una motivación extra también jugar con Boca, Corinthians y esperemos de que estemos 100% metidos, esperemos que Boca y Corinthians se quiten puntos también y que nosotros jugando y ganando de local tengamos la oportunidad de pasar de fase. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano. ¡Gracias!